Tauro, bueno pues estás queriendo tener una seguridad, ser más práctico, más objetivo porque siempre te enredas en cosas insignificantes, ve la simpleza de la vida y de la gente deja de estar cuestionando que las cosas no se hacen como tú quieres acuérdate que los amigos los tienes que aceptar tal y como son y la vida tiene que ser placentera, dichosa y con mucho relax, Tauro Canal Puebla punto com